El orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esta llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que no amo, pero sé tú él No dejé partir y hoy no sé vivir Sin él no quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que no amo, pero sé tú él No dejé partir y hoy no sé vivir Sin él Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video